La diabetes mellitus encabeza la lista de las enfermedades crónicas degenerativas en el ISTEZON. Cristian Bernal Guardado, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dijo que de 9.000 derechohabientes, el 28% padece alguna enfermedad crónica degenerativa, diabetes, hipertensión y obesidad. Bernal Guardado dijo que la edad de los pacientes que padecen dichas enfermedades es de 35 años en adelante y que el 90% de ellos cumplen cabalmente con su tratamiento, lo que evita complicaciones. Estas tres enfermedades a las que mayormente se presenta es la diabetes mellitus y después lo que es la hipertensión y posteriormente la obesidad. Estamos detectando un promedio de 200, bueno, perdón, estamos viendo un promedio de 200 pacientes de cada enfermedad mensualmente aquí en ISTEZON. Todo este tipo de pacientes una vez detectados lo que hacemos es llevar un control, ya sea quincenal o mensual, dependiendo su estado, y así poder evitar que se presenten lo que comúnmente pasa, las complicaciones. Tenemos el servicio de nutrición, tenemos una nutróloga, nosotros aquí los mandamos también para que también tengan, hacer concientización sobre lo que es la alimentación y cómo debe ser, tanto en el diabético como en el hipertenso y obviamente en el obeso. El ISTEZON cuenta con un programa de medicina preventiva disponible para toda la derechohabiencia, con el fin de evitar las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda. Gracias. Gracias.